El título de este vídeo puede parecer clickbait exagerado. Si no lo sabes, clickbait es incitar al click con títulos y miniaturas llamativas. Puede que hayas entrado diciendo, otro vídeo que dice algo que luego no se cumple. Y sí, podría ser, ganar 15 segundos en los 1000 metros, 30 en el 2000, es algo que no pasa de ser percibido. Pero te recomiendo que sigas viendo este vídeo, ya que te voy a presentar un método de trabajo. Basado en estudios científicos de una de las más prestigiosas fisiólogas europeas, que está testado en muchos deportistas, que es sencillo de hacer y deja claro el número y la duración de las series y los descansos. El resultado obtenido en estos estudios científicos durante dos meses de duración de este método es una mejora media de un 8% en las marcas de los deportistas. Por cierto, ¿sabes cuál es el 8% de 3 minutos 45 segundos, que es una marca media en los 1000 metros? Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Ruiz de eFisicas.com y en el vídeo de hoy voy a hablarte de un método de entrenamiento que es posible que no conozcas y con el que puede que consigas mejorar tus marcas en la prueba de carrera de tu posición. Si eres nuevo, eFisicas es un canal en el que hablo de todo lo relacionado con la preparación para pruebas físicas. Si te suscribes, te vas a enterar el primero o la primera de cuando salen los vídeos y también, ¿por qué no?, apoyas al canal. Este método del que te voy a hablar es para personas que tienen cierto nivel, cierta experiencia en la carrera a pie. Si eres nuevo corriendo o llevas mucho tiempo sin entrenar, te recomiendo que hagas clic en este enlace y podrás ver una serie formada por vídeos que realiza la introducción al entrenamiento de carrera. Vuelve por aquí dentro de uno o dos meses ya que se necesita un nivel mínimo para aplicar lo que te voy a contar a continuación. Para realizar cualquier ejercicio físico, incluso para subsistir, necesitamos energía. Esta energía la metabolizamos por dos vías. Una, la anaeróbica, que sin utilizar oxígeno, y otra, la aeróbica, en la que el oxígeno está en juego. El metabolismo anaeróbico generan productos de desecho que limitan tu rendimiento, principalmente porque producen acidez en el músculo. Por lo que quédate con la idea, cuanto más aeróbico sea el ejercicio, mejor. El oxígeno es manipulado por tres sistemas en nuestro cuerpo. En primer lugar, el sistema respiratorio pasa el oxígeno desde el aire hasta los alveolos de nuestros pulmones, donde llega hasta los capilares. Por lo tanto, el sistema respiratorio absorbe el oxígeno. El sistema cardiovascular se encarga de su transporte. Las moléculas de oxígeno se introducen dentro de unos taxis, que son los glóbulos rojos, y viajan a través de carreteras, que son las arterias, aprovechándose del bombeo del corazón y llegando al tercer sistema. Allí se introducen dentro de las células de cada músculo, donde hay unos hornos, que son las mitocondrias, donde se oxida tanto las moléculas de glucosa como las de grasa, las de ácidos grasos, gracias al oxígeno. Es posible que te hagas una pregunta. ¿Se puede mejorar estos sistemas para conseguir absorber, transportar y consumir más oxígeno, y por lo tanto, obtener más energía limpia, si los desechos del metabolismo anaeróbico? Tengo buenas noticias, porque la respuesta es sí. A través del entrenamiento se aumenta la cantidad de oxígeno metabolizado, y por lo tanto, mejora el rendimiento. Pero déjame que te cuente un concepto clave antes de llegar a ello. Cuanto más intensidad tiene un ejercicio, más energía consumes, y por lo tanto, más oxígeno necesitas. Lógico. Lo que quiero que sepas es que el cuerpo tiene un límite de consumo de oxígeno, por arriba. Aunque aumentes la intensidad, si has llegado a ese límite, no vas a utilizar más oxígeno. A este límite de consumo de oxígeno se le denomina consumo máximo de oxígeno, y su abrigatura es esta, VO2+. Por ejemplo, vamos a imaginar un esfuerzo máximo, una duración de 4 minutos, como puede ser correr un mil a tope. Imagina que tu cuerpo es capaz de absorber, transportar y consumir 8 litros de oxígeno durante estos 4 minutos. El resto de energía, por mucho que aprietes, la vas a conseguir por la vía anaeróbica, ya que has llegado a tu límite de la vía aeróbica, de utilización del oxígeno. Por lo tanto, como es vía anaeróbica, mal rollo. En este ejemplo que te he dado, 8 litros de oxígeno utilizados durante 4 minutos, tu volumen máximo de oxígeno sería 2 litros por minuto. Si fueras capaz de aumentar este valor de 2 litros al minuto, tu rendimiento aumentaría, ya que participaría menos el sistema anaeróbico, y por lo tanto, producirías menos fatiga. El símil más utilizado es comparar el volumen máximo de oxígeno con la cilindrada de un motor. Cuanto más cilindrada tengas, más rápido vas a poder ir, pero sobre todo, al motor le costará menos ir a velocidades medias, aunque evidentemente influyen muchos otros factores. Espero que el concepto esté claro. El volumen máximo de oxígeno se suele medir en mililitros por kilo de peso corporal del deportista por minuto. Sigue comparando volumen de oxígeno entre unidad de tiempo, antes lo he hecho entre litros de oxígeno por minuto, y además añade el factor del peso del deportista. Es un hecho que cuanto más delgado estés, dentro de unos límites saludables, más corres. No estoy diciendo nada nuevo. Imagina que en el ejemplo del consumo de 2 litros de oxígeno al minuto, Pesas 50 kilos. Las cuentas saldrían 2.500 mililitros dividido entre 50 kilos, saldrían 40 mililitros por kilo de peso corporal y por minuto. Si pesase 75 kilos, las cuentas saldrían 30 mililitros kilo minuto. Y por lo tanto, un rendimiento menor. Estos valores de ejemplos que te estoy poniendo están dentro del rango de la normalidad, ya que los valores medios en personas sanas están entre 25 y 50. ¿Y qué valores de volumen máximo de oxígeno tienen los deportistas de élites? ¿Crees que están dentro de la normalidad o tendrán valores mucho mayores? Kilian Jornet, el gran deportista de carreras de montaña y de esquí de fondo, tiene unos valores de 90 mililitros. El cuadruple campeón olímpico en pista, Mofarac, tiene valores estipulados cercanos a 85. En Durain se le estipuló valores cercanos a estos otros dos deportistas, en este caso 88 mililitros. Como en Durain pesaba 80 kilos, si multiplicamos, era capaz de utilizar 7 litros de oxígeno al minuto. Increíble. Un último concepto que quiero que tengas antes de llegar a la parte práctica del vídeo es el siguiente. Corriendo hay una velocidad a la que llegas a tu límite de consumo de oxígeno. Supón que esa velocidad son 15 kilómetros por hora. Aunque aumentes la velocidad 16, 17, 20 kilómetros por hora, tu consumo de oxígeno será el mismo, se mantendrá en una meseta. Pues bien, esa velocidad a la que estimulas el consumo máximo de oxígeno se la denomina velocidad de consumo máximo de oxígeno, VVO2max. Y es muy importante que la conozcas, ya que la vas a utilizar en los entrenamientos que te voy a comentar ahora. Hace unos minutos te comentaba que puedes aumentar tu volumen máximo de oxígeno a través del entrenamiento y por lo tanto mejorar tu rendimiento. Seguramente la persona que más ha investigado y especialmente ha llegado a conclusiones prácticas sobre el consumo máximo de oxígeno es la fisióloga francesa Veronique Villat. Sé que puede parecer una mujer con 37 gatos en casa, pero créeme que es una persona para admirar, no solo por sus conclusiones prácticas, sino por destacar tanto el mundo copado por hombres como es el de la fisiología deportiva. Las dos primeras conclusiones a las que llegó Villat, de las que te voy a hablar, son primero que para mejorar el rendimiento en pruebas con un mínimo de resistencia, como puede ser pruebas a partir de los 800 metros, hay que aumentar el volumen máximo de oxígeno, que es algo que tras ver este vídeo creo que te está quedando claro. Y segundo y seguramente más interesante para ti, los mejores entrenamientos para aumentar el VVO2max son los que mantienen durante la mayor cantidad de tiempo posible este consumo de oxígeno máximo. Bien, ¿y cómo mejorarlo? Atiende con series cortas que alternen periodos de trabajo a la velocidad del volumen máximo de oxígeno, a la VV2+, con periodos de descanso de la misma duración, pero justo la mitad de intensidad. Puff, te has quedado como estabas, ten paciencia porque con los casos prácticos va a ser súper fácil de entender. Y el primer problema y gran problema que tienes es conocer cuál es tu VV2+, a la velocidad a la que estimulas el volumen máximo de oxígeno. Y nuestra amiga Villar propone un test súper sencillo, que es simplemente realizar durante 6 minutos un test a tope, manteniendo un ritmo regular. ¿Y qué necesitas a nivel logístico? En la primera opción que te doy, un reloj GPS, nada más. Una segunda opción, una pista de atletismo y un reloj, o bien, en su defecto, una pista entre 300 y 500 metros, que tenga un piso a ser posible de asfalto o de tierra muy firme, sin mucho tráfico y sin giros bruscos, y que esté en medida con Google Maps, con hitos cada 50 metros. Si quieres saber cómo hacer todo esto con más detalle, haz clic en esta entrada. Además, en este vídeo te explico cómo medir la intensidad y por qué tanto a Villar, como a mí, como cada vez mucha más gente, pasamos del pulso y del pulsómetro para medir el ritmo de los entrenamientos de calidad. Bien, en este test de los 6 minutos, varios puntos a seguir. Busca un día con poco aire y buenas condiciones climatológicas. Estate descansado y calenta bien. Sal fuerte, pero intenta ser lo más regular posible. Son 6 minutos, por lo tanto, tienes que llevar un ritmo menor que si hicieses 1.000 metros, o un ritmo algo mayor que si hicieses 2.000. Y tienes que acabar muy cansado o cansada. Imagina que has hecho el test de los 6 minutos en 1.500 metros. Por lo tanto, el resultado del test serán 4 minutos en 1.000. Otro ejemplo. Si hubieras hecho 1.750 metros, habría que aplicar una regla de 3. 1.750 metros en 360 segundos, que son los segundos de los 6 minutos, y 1.000 metros por otro lado. El resultado serían 205 segundos, es decir, 3 minutos 45 segundos en 1.000. En este ejemplo, los 4 minutos en 1.000, o los 3.45 minutos en 1.000, es el VVO2+, es la velocidad de tu consumo máximo de oxígeno. Y es el valor que te interesa para el método de entrenamiento que te voy a presentar a continuación. Una vez conocido el VVO2+, Villat propone esta fórmula para seguir en los entrenamientos en busca de mejorar el consumo máximo de oxígeno. Ya que ella dice que durante todo el entrenamiento, tanto los periodos de trabajo como los periodos de recuperación, vas a estar estimulando a tope, a máximo, este consumo de oxígeno. Es decir, propone hacer series de 30 segundos, tanto de trabajo como de recuperación. La de trabajo sería a tu VVO2+. Deberías hacer los periodos de trabajo de 30 segundos a esa velocidad y los periodos de recuperación justo al doble, 8 minutos en 1 kilómetro. La N de la fórmula quiere decir que no sabemos el número de repeticiones. Este número lo va a marcar tu nivel de esfuerzo. En el momento que no seas capaz de mantener el ritmo, tanto los periodos de trabajo como los de recuperación, habrá concluido en entrenamiento. Bien, la logística del entrenamiento. Calcula la distancia de las series. Con el ejemplo que estamos hablando continuamente, del 4 minutos en 1.000 o los 15 kilómetros por hora, habría que hacer una regla de 3. 240 segundos, que son los 4 minutos en 1.000 metros, y por otro lado, 30 segundos. La X es fácil de sacar, 125 metros. Busca un lugar llano y con picho firme. Tienes que colocar 4 hitos, de igual que sean conos, como puedan ser piedras, palos, ropa, lo que quieras. La distancia entre el hito 2 y el hito 3 es la que acabamos de calcular, 125 metros. Y la distancia entre el hito 1 y el hito 2, y el 3 y el 4 es justo un cuarto, que serían 31 metros. Vas a ir a la velocidad del test, los 4 minutos en 1.000, entre este hito 2 y el 3. Y vas a ir a la metida de velocidad, a los 7,5 kilómetros por hora, o 8 minutos en 1.000, entre el 3 y el 4, girando y volviendo a la misma velocidad, y entre el 2 y el 1. Es importante señalar que estas distancias de las que estoy hablando, son para el test que hemos realizado, para los 1.500 metros en 6 minutos. Cualquier otro resultado en el test, va a dar distancias diferentes. Realiza un buen calentamiento. Salerías desde el punto 2 hasta el 3, intentándolo realizar en justo 30 segundos. Si tardas 1 o 2 segundos por arriba o por abajo, no pasaría nada. En la fase de recuperación, harías este ida y vuelta, a justo la mitad de velocidad. Y creo que está claro que tendrías que tardar exactamente 30 segundos en este periodo de recuperación. Cuando tardes en una serie, ya sea en la fase de trabajo o la de recuperación, 33 segundos, y en la siguiente no puedas mejorarla, es el momento que habrá concluido el entrenamiento. Es el momento que no puedes mantener ya esta velocidad de consumo máximo de oxígeno. y, por lo tanto, pasar a un rodaje, a una cara continua muy suave y finalizar. Deberás de hacer este tipo de entrenamientos dos veces a la semana. Los siguientes entrenamientos deben tener una progresión. En principio, intentar conseguir más número de series, pero, posteriormente, deberás de aumentar el tiempo de trabajo y de descanso a 40-40, e incluso llegar a un minuto de trabajo con un minuto de descanso, hasta completar dos meses, es decir, realizar ocho entrenamientos de este tipo. Este sistema de entrenamiento debe de estar un tiempo alejado de tu prueba al menos tres meses. Es decir, realizarlo como muy cerca entre el quinto y el tercer mes, ya que en los últimos tres meses hay que hacer entrenamientos diferentes. Si tienes dudas o sugerencias, especialmente si lo pruebas, tienes aquí abajo los comentarios. Y con esto me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!